¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ven, ven, venga Vengan a bailar, somos en conjunto ya Vengan a bailar, la noche ya llegó a bailar Vengan a bailar, ya no me quiero parar Vengan a bailar, y vengan a cantar Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche Vengan a bailar, somos en conjunto ya Vengan a jugar, la noche ya llegó a bailar Vengan a bailar, ya no me quiero parar Vengan a bailar, vengan a cantar Ritmo, ritmo de la noche 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 Vengan a bailar, estamos en conjunto ya Vengan a bailar, la noche ya llegó a bailar Vengan a bailar, ya no me quiero parar Vengan a bailar, vengan a cantar Ritmo de la noche Ven, ven, venga Ven, 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 ven Ven, 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 venga Ritmo de la noche Ritmo de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!